... 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 A la lateral izquierda A la gran La jugaba en mi forma Un saludo a Fernando Palomo al lado de uno de los mejores jugadores del fútbol mundial Mario Kimpes Hoy hay fútbol Yo estoy bien ganando A hacer el video de su equipo Si, con 10 no acaban de ganar Y casi no ganan ¿Por qué no lo mudamos, mami? Cortaste la transmisión y hiciste en la nada, ¿va? Si Ahorita después de que salieron del partido no es necesario, ¿va? ¿O sí? No, arreglar la formación, mami Entren Digo que el gordito se había desocupado En el peñet ¡Ay! Voy, 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 voy Peña Ey, esta formación vamos a usar Si Toma Va a ir de… de Zebit Mándasela Vete 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 Dale Yo soy izquierdo así que esta vergon Pero ahora de estar bien cansadita ma No esta bien cansadita Dormió Y de chupar verga De chupar verga si ver hijo de pu Ay no se nos cambio Ah bueno Los uniformes no los cambiaron otra vez Otra vez po De alzada Coma mierda no Esta puta Ya tenemos lag mental en plano Esta ciega fila la Dale Si vamos en el En el lomo en rojo ma Vale Si no estoy distinto me voy a salir Bindes 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 No hombre No pero salgamos nosotros porque ya se salieron Si 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 A la verga En esta cabina con mario alberto Quimpez Y si no hay que esta poniéndolo en forma Y tendremos un lindo partido Este partido será una maravilla Este recién empiezo Si me pareció el rojo rojo No Es que es mejor que Jugar con el rojo y el Y el azul de ellos No 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 Tranquilo, porque tenés a Davis para ti, ¿no? Viti, este delantero, si querés, hermano. ¿En qué rídeo volante? Después de este ya no nos podemos salir. Rojo, deja el de nosotros, Alberto. Rojo con negro y yo con uno. Viti, desee. ¿Cuál pongo de ellos? El blanco, deja de ellos. Viti. No, el azul. ¿No tiene uno azul? ¿Cómo se va a confundir el rojo con negro y el blanco de ellos? Pero es que con esos cuadros ahí... Bueno, por lo menos rojo y blanco, pero si es mejor el azul. Mandala, Alberto. Esperate, no se metió Viti, man. Viti. Oiga, ¿ya le dieron cerveza al Sidero o no? No tengo color de pie. Viti. ¿Moncho? No, todavía no, no. ¿No toma? Mandala. Te pongo Choy. Quita el mito, quita el mito. Te voy a decir algo. Vaya vieja que tiene un margen. Sider no toma porque sabe que si se toma una cerveza parece a las malguiras. Se vuelve una perrita. No, no. Eh, blanco, rojo y azul. Rojo y azul, rojo y azul. No, eso es lo que contraste. Así, déjalo, así, déjalo. Ese. No, el azul. Es déjalo, otra vez. Ya déjalo, el azul, el azul. Es déjalo, el azul. Es déjalo, el azul. En el corazón. No, no ponen, ponen un corazón. No, mamiierda, Viti me chupo, mi diágon, malparello. El que se ríe es una mierda. Es marido. Ey, joder, puta. Joma mierda. ¿Qué decís papacito, man? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué decís papacito? ¡Cállate, porqui! ¡Vamos! ¡Vamos, Alex! ¡Vamos! ¡No subas! ¡No te pesas! ¡No es crema! ¡No es... galpado! ¡Que intenso, marito! El haber ganado este primer partido ¡No que quiere tener dos seguidores de la entrada! ¡Es muy buenante rico! ¡Hasta por unos roms! ¡Hay que ir con tranquilidad! ¡Me faltan muchos partidos! ¡Y lo contrario! ¡Adiós, porqui! ¡Buena noche! ¡Esa pelota es buena, cuidado! ¡Bueno, bueno, bueno! ...corte defensivo y corriendo y voy a más si te cayó bien y aquí ahora la bajada me la saco de la trompa no me fui de la banda perdón sí 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 yo me fui yo me fui perdón si fue mi culpa yo me fui de la banda pero no te vayas de reír no adelantado Bueno, bueno, ya vi que intentarlo Ya se cagaron estos novios Si, soy el único que me estoy acercando Ya se cagaron, ya se cagaron Agarra para la mano si que... Mira, 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 mira Ya, 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 ya ¡Cabar, man! ¡No! 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 ¡Tú duro, cabrón! Puta, que bala te deje ir, man Ya no, ya no Ya mira, voy atrás Puta, que buena, que buena jugada Ay, gato Dios mío, pendejo Una, acércase allí a Jesús Voy a agarrar al arco yo Voy, 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 voy yo En los centrales, ahí me pongo A mí el Carandarte al segundo palo Ahí va, la tiras al segundo palo Ya no estoy agarrado No Venga, gozca, va No ¡Péguele, péguele! Sí, Gabbei Venga, 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 venga Venga, 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 venga Por fin, por la pared se hace el rato. No llegué. Por la gran puta. Allí hace un rato. A ver, lo voy a matar. Bien. Bien, vámosle. Veo de cabrón puta, dale cabrón. Sigamos el juego. ¡Voy a abrir la banda, voy a abrir la banda! Muy bien, muy bien. ¡Ahhh! Diga para donde va a recartar el gol. ¡Que va la llevo! ¡Que va la mano! ¡Que va la mano! No, yo no la podía llevar. No, que la van a bogear siempre. Va bien pisar a llevarle. Madre, te vas a soltar. Mal donado. Hace bien la defensa frustrando el ataque. ¡Apa, apa, apa! ¡No! Tranquilo. ¡A mí eres mi culpa! ¡Maldita sea! ¡Caíste culero puta madre! ¡Cóma mierda! ¡Cóbrilo, cúbrilo, cúbrilo! Buena. Buena. Tiene ese central. Ese es bueno. Buena. ¡Voy a evitar el gol! ¡Voy a correrme! ¡Voy a correrme! ¡Vá, ve, ve, ve! ¡Vá, ve, ve, ve! ¡Vá, ve, ve, ve! ¡Vá, ve, ve! ¡Esta puede ser buena! ¡Transporta bien el balón! Como corte habla. Amor, haga mucha buena. Buena, buena, buena. No, me cayó a mí. Ármalas, Jisius, ármalas, ármalas, ármalas. Que son cinco, cinco, ármenla. No explica la ley de la mente, ¿cómo tiene que ser? Dos pasos y después. Ya te encerraste, man, ya te encerraste, madre. Buena, ah. Que no tengo nada, hombre. No, ahí se va a quedar arriba. En el toquetillo de pelotas quieren abrir espacio. Buen corte, Juan. ¡Dios mío! ¡Late, perro, no! ¡Dios mío! 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 Yo también voy lagado. Yo también voy lagado. Sigue allí, Sigue allí, tíbit, tíbit. ¡Madre, Magie, voy en rojo! ¡Esto es tío el salvador! Gracias, grande, tío. No, no hombre, la ley vieja. Son marenos, son buenos, mamón. Ya no se estabilizó Vale Corre TV No, abierto Abierto, ahí no la vas a coger Ay que naga No, es que no hicimos caca Ahí en la salida No hicimos caca No hicimos caca Hace falta decir que el partido El minuto será suyo Pueblo de 160 Ahí van a visto el punto Madre Putita Maldonado Esa contra la banda Si la pelota La tiene este equipo El rival no le puede hacer daño Esta es una carga Que rebota Juguetea con el rival a puro toque Molina Velazquez En el medio ya Con el que es mucho Naga Somo Después le dice que el partido Y pensé que no iba a dar a la banda Luzo Kuma Maldonado Ya se te pasó Chua No Dejalo y cierre el partido No cayo Hombre Puta Yo enrobo también Como en vivo a la cerca de Chua Yo creo que lo va a sacar Madre El lag Ahí se Madre Ahí está Llegamos al final de la primera parte No sé si alguien necesita algo de café Alguna gaseosa Un poquito de agua Puta se vino el pedazo de agua El Alberto Toma Al respecto Tengo que ponga el llaco de Jesús del lateral El extremo de donde está Jesús que lo saco Lo saco tambien a ese man Que saca Ahí se arreglo Enorme la categoria detras de esa pelota Buena forma de cuidar el balon Buena pelota Buena pelota Buena Buena Han llegado muy bien a quedarse con la pelota Que voy a la par Un x moncho Lo mas facil no pueden hacer Estamos ahí presionados no nos matemos Rodríguez Tiene espacio para sacar el cintro Esta parece buena ojo Este arquero es una muralla La pelota se aleja No 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 Se adelantan, que pendejada Que mierda Que estupideja huevo Que bien, como los ha dejado en ridiculo estos Culpa, buen arco A mi me cayo Puta, se me quedan dando esa imagen de anaranjado Es que sabes que el de que te sirve Conecte y la pones y te sale Buena, buena cabrón Se viene, saca de manos Vamos Fernando Paloma El buchito, mo, el hubo, Alberto El buchito se queda siempre atrás, no te voy adelante Puta, voy de central, man Grompossi puede ser Tiene una gran oportunidad de aprovechar Uy, que chiller ese prodigio, no ¿Quién es ese? ¿Es ese zumba? Pero es un goloso espectacular Jajaja No puedo usar el chat de vos No, maje Espectacular Y la clavo allá Donde la doya Juega la ropa Velázquez Nagatomo Fernandez Se les escapa la chimbomba No, maje Puta Buena vida, que bien leída En 20 minutos se termina todo Que esa mierda, maje Por dios Jajaja Que eso, maje Maldonado Es un artista con la pelota Al segundo palo Buen centro Ha sido un Frentazo mal Maldonado Señores Ahí tenemos otra vez Este centro Que fue el comienzo De una gran culminación La verdad que la definición Fue tan simple Que te deja hasta asombrado Con la facilidad que caeció Ferdinand Ferdinand Messi Nagatomo Se rehace de nuevo De la pelota En campo propio No Marito Silencio En la grada ¿No? Nunca esperaron Los hinchas locales Que llegara este rival A dominarlo de la manera En la que lo está haciendo Bueno, más o menos Suponíamos que Antes del partido Que esto podía llegar a suceder Pero no con Con tanto dominio Porque realmente Se han adueñado Del campo De la pelota Y de las ocasiones En.. Naga tomó Estaba deslizado El jugador Esta... Todas... A Rodriguez TEY ES GUEST T COMO EL ISA ME SOBRIO NO HAN angecommerce No van a puente ¡Cuidado que la gente puede ser! ¡Fondo, fondo, fondo! Si no se hubiese cruzado ese jugador Hubiera sido un golazo Teetón Filtrando bien el balón por ahí Claro que se pica demasiado Lo van a agarrar siempre en offside ¿Me los va a tocar? ¡Dásela! ¡Dásela! No hay más cancha para que corra la pelota Así que la jueguen desde el corner Aquí a Vaya Uno, dos, Vaya, Vaya Tres Tiro de esquina justo al corazón del área El balón que queda en el área, busquenme compañero Uff, no voy a remarpar ¡Dásela, señores! ¡Brillante asistencia! ¡Dásela! ¡Iguay, ya terminó, mamá! ¡Ojo con el que quería ver el ojo! ¡Jajajaja! ¡Qué tapada, mamá! ¡Mamá mierda, güey! ¿La maya? Es loco en la maya, güey Es loco en la maya, güey Es loco en la maya, güey ¡Mete bien la pierna! ¡Jugamos 120 segundos más de fútbol en este! ¡Ahí se viene! ¡Y si se anima, no clava! Sí, lo que está como se me mete Que no se lograma y se me ha infiltrado ¡Ah! ¡Ladies y gentlemen! ¡Les cuento que se ha terminado este espantoso! ¡Mamá mierda, güey! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Mamá el teléfono! ¡Qué malo! ¡Tres ojos! ¿Por qué llevan todos? ¡Ah! ¡Bity ya lo... ¡Bity no va a jugar los otros dos partidos! ¡No va a la verga que no! ¡Son unos descarados! ¡Bueno, hablamos un ratito! ¡Suscríbete!